Bueno pues vamos a bailar, pues ándale Yo me imagino un marinero Que siente siempre su red es vacía Yo te imagino una sirena En un gran mar de sudamata poros La sirena viene hacia mí Voy a tocar la vida en el marinero Y me busca para jugar No me derries en el escudo del mar La sirena viene hacia mí Voy a tocar la vida en el marinero Y me busca para jugar No me derries en el escudo del mar Cuando me vayas para el valle Quien se acordará de mí Cuando me vayas para el valle Quien se acordará de mí Solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tirajita linda Que tu tirajito Tirajita linda Que tu tirajito Y ándale pues Échale mi dolor Cerca de mi casa Hay un camarito Donde una calandria Con suyos unidos La cabalga canta Con mucha armonía Para despertarte Al nacer el día Cuando está cantando Esa de pillera Y simbolizando A la primavera 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 Ay cariño, como estoy cariñando contigo, que ya te siento doña de mis cosas, y verás tus palabras de mis pensamientos. Ay cariño, de la cual día más me estoy acostumbrando, de tu figura de tu vida sin movimientos, y de tu boca tú la pierdes besos. Este amor estoy seguro, estoy seguro, por la forma en que me tratas, desde el tiempo te pedí, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, este amor que hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. Pero al terminar la cumbia, nunca más la volve a ver. Ya no llores corazón, corazón no llores más. Que en otra noche recumbia, ella quizá volverá. Que en otra noche recumbia, ella quizá volverá. Todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado. Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas. Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día este amor pueda acabar. Pero es por lo que te quiero, y me siento tan luchoso, que me vas a disfrutar. Por esa cara preciosa, y esa boca deliciosa, y tu coqueto mirar. Me siento tan infeliz, me siento tan infeliz, pero a veces tan feroz, que ya me me hicieron casar. Que me vaya bien. Me negra de mi alma, contigo cariño de mi alma, contigo preciosa morena, contigo mi negra preciosa. y y y y y ¡Tienes una carita de ángel, pero con el rubor de su risa eres una diosa! En tus cabellos tienes hicieron un montón de bromas, pero con el rubor de su risa eres una diosa, por eso es que yo te canso y te beso en la boquita. Me gusta besarte todo y decirte muñequita, por eso es que yo te canso y te beso en la boquita. Me gusta besarte todo y decirte a mamacita, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré. Ruega adiós, ruega adiós, que muy pronto tenga que volver, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré. Ruega adiós, ruega adiós, que muy pronto tenga que volver. Ruega adiós, ruega adiós, que muy pronto tenga que volver. Ruega adiós, ruega adiós. Gracias. 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 Gracias.